Buenos mediodías amigos, llegó nomás el último día del año, espero que la estén pasando lo mejor posible los que algunos todavía están en el quilombo de la ciudad de Buenos Aires. Permítanme decirles que no los compadezco ni mucho menos, ya también volveré y me tocará hacer lo mismo. Pero bueno, quería mostrarles algo que descubrí, voy a levantar un poco la cámara, miren mis pies, para empezar, ahí, ¿sí? Perfecto. Ahora voy a levantar la cámara despacito, miren, miren esto, me metí en una bahía, ¿y dónde? Re cerca de Punta del Este. Cuando recién salimos para la playa, estaba lleno de autos, lleno de chichís, lleno de jifís al pedo, todos en una mar del Plata. Hice unos metros, unos tres kilómetros, y acá estoy, mirá, podés cruzar a la otra parte caminando, porque el agua es playita, y encima está tibia, parece el Caribe, ya, amigo, mirá esto. Pero quería compartir, sería uno de los últimos videos del año, así que a disfrutar, a divertirse, que la vida es corta, me importa un carajo si me quedo sin un mango, pero mis hijas, que son chiquitas, y si no las disfruto ahora, de nada sirve haber vivido como uno tiene que vivir, de lo mejor que puede y con la mejor onda. Así que amigos, los quiero mucho, feliz, ahí me estaba llamando, los quiero mucho, feliz 2017, acá la vemos venir a la reinita, que me está llamando para jugar. Bueno, miren ya las chichis. Ahí están las chichis, las playas, ¿ves? Bueno amigos, nuevamente los saludo, les cuento que llevo regalitos, el lunes arranca las ofertas locas, no se lo pueden perder, van a durar 24 horas, lo va a seguir comandando el capitán de la nave que se llama Diego, alias Bulldog, así que los que se quedan, la van a pasar muy bien, se van a divertir, estén atentos, porque siempre va a haber novedades. Listo, los saludo, los quiero, feliz 2017, y ¡pum! para arriba.